Bueno, ya vimos el potencial, que era el menos diferencial del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Y el flujo era, si eran muchas espiras, era N por B por S por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Era algo así, ¿no? Luego vimos que podía variar el campo magnético. Bueno, a ver, eso no era así. Bueno, sí, pues es la derivada. Entonces, si variaba el campo como lo demás era constante, se me salía fuera, entonces me quedaba la derivada del campo con respecto al tiempo. O, si no dependía de una función, es decir, en tal momento es tal y en tal momento es tal, era el incremento, ¿vale? Eso era si variaba el campo. Ahora, si variaba la superficie, pues me quedaba menos N, si había N, por B por el coseno del ángulo por la derivada de la superficie con respecto al tiempo. Y vimos un dispositivo que era una espira que tenía un lado que se movía con una velocidad. Entonces dijimos, oye, podemos separar por un lado la longitud que es constante la sacamos fuera y por otro lo que cambia le llamamos X, que daría diferencial de X, que daría diferencial de T, y me quedaba que el ejercicio es donde varía la superficie, depende del lado fijo por la velocidad, en general. Y luego, el nuevo de hoy, el nuevo de hoy es que varía el ángulo, ¿vale? Que puede variar. Dice, estoy poniendo la N, aquí no viene la N nunca. Esto sería menos N. Vamos a ver. ¿Qué hace aquí? ¿De qué depende el ángulo? Del tiempo. ¿Cómo hago que el ángulo dependa del tiempo? Pues yo sé que la velocidad angular es el ángulo partido del tiempo. ¿Vale? El ángulo es la velocidad angular por el tiempo. De modo que me quedaría que esto es... Si derivo esto, ¿qué me queda? La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Y luego por la red de la cadena, derivado de Wt con respecto a T, W. ¿Vale? ¿Cómo os quedáis? ¿Qué forma tiene esto? O sea, si yo pongo una aspira, que es la idea, una aspira así, a la vuelta, campo magnético, a veces va a cruzar y va a tener un valor máximo, que es cuando el seno es máximo, cuando se ponga así la aspira va a tener un valor mínimo que es cero. Luego se va a dar la vuelta y va a tener valores negativos. Es un seno. Una cosa así. Si empieza así, empieza en el cero, va girando, entonces eso da una corriente, como se llaman las corrientes que son a veces positivas, a veces negativas, y van cambiando. Corriente alterna. ¿Vale? Ejercicio, ya te sabe la fórmula y punto. Eso no tiene nada. Dice... Una aspira rectangular de lados A010 y B015 gira con velocidad angular constante en un campo magnético uniforme perpendicular al eje de giro y de valor 0,4 texas. Claro, te dice que el campo tiene que ser perpendicular al eje de giro. Pues si está así, no entra. ¿Vale? Tiene que ser perpendicular, si es paralelo al eje de giro, siempre no van a pasar líneas de campo por ahí. Que esas cosas las ponen en selectividad para fastidiar a la gente. Si la aspira tarda dos segundos en dar una vuelta, eso es el periodo. ¿Vale? Entonces, del periodo que puedo sacar. ¿Eh? ¿Y qué más? Velocidad angular. Que es 2pi partido del periodo. Pero la velocidad angular es pi radianes por segundo. Me preguntan. El valor máximo del flujo magnético. Hemos visto que el valor... El valor máximo del flujo, me han dicho. Oye, oye, oye. Del flujo. Flujo es una espira. Por el campo. ¿No? Por la superficie. ¿Por? ¿Por qué? El valor máximo es cuando el ángulo es cero. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la unidad del flujo, oye? ¿Eh? ¡Weber! ¡Weber! Luego dice. B. El valor máximo de la fin inducida. La fin inducida. Acabamos de B. ¿Qué era? N por B. Por S. Por W. Por el seno del ángulo. ¿No? ¿Sí o no? El valor máximo es cuando el ángulo es 1. En 90. Queda 1. Entonces esto sería. 1 espira por. 0,4 por la superficie. 0,10 por 0,15. Por W que es pi. Entonces queda. 0,06 pi. 0,0. ¿Qué tiene de diferencia? Este. Y estos son voltios. ¿Vale? Dice el valor del flujo y de la fin para T igual a 0,5 y T2 igual a 4. Si la espira está colocada perpendicularmente al campo para T igual a 0. Ojo cuidado, ¿eh? Me dice. Si está colocada perpendicularmente para T igual a 0. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿En el máximo, no? ¿O no? Si empieza en el máximo, ¿qué es? Seno o coseno. Coseno, ¿no? Que puede ser un cero o un coseno. Depende de donde empiece. ¿Vale? Entonces dice que T igual a 0. Aquí y me piden. La fen. Para T1 igual a 0,5 segundos. Pues entonces yo escribo la fórmula que sería una espira por el campo por el área por pi por el coseno de WT. ¿Vale? ¿Vale? No, me lo han clavado Esto es seno, ¿por qué es seno? Porque el coseno está en el flujo El seno está en el flujo ¿Vale? Perdón, el coseno, joder Y entonces esto sería seno Y entonces el flujo en 0,5 sería 1 por 0,4 por 0,1 por 0,15 Por seno de pi por 0,5 Ojo cuidado Ojo cuidado Esto es para 0,5 da 1 Con la calculadora ¿Qué problema hay con la calculadora? ¿Eh? Los radianes Yo lo acabo de hacer en grado y me he equivocado Hay que tener cuidado Venga, otro Venga, otro